En menos de un año nos hemos encontrado en dos oportunidades, lo cual revela también la importancia, como usted me lo recordara o usted me lo remarcara en la primera oportunidad que nos conocimos, del contacto personal entre quienes tenemos la responsabilidad, la altísima responsabilidad de conducir los destinos de nuestros países. Agradecerle también su deseo de pronta recuperación sobre mi tobillo fracturado. Cuando me dijeron que tal vez no podría viajar producto de este percance que había tenido en mi salud, yo les aseguré que de cualquier manera iba a venir a China, porque no iba a interponerse una cuestión de salud a mi deseo realmente de estar aquí junto a ustedes, junto a mis colaboradores, para reafirmar lo que jerarquizamos en su visita a mi país como alianza estratégica integral.